¿A FK os gusta? Chirela me habéis dicho luego también, bueno, Chirela ya no leí Pero Chirela también estaba bien Y Nottormu quizá era el que menos gracia me hacía A los tres que había dejado, quizá entre FK y Chirela Son 2000 oros Y llevo 640 dice The Slayer No sé si tengo tantas de bastantes De que yo en el mini set junte el oro Yo, desde Slayer, yo tenía mi impresión con el último mini set que lanzaron Las cartas del mini set eran bastante, 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 bastante flojas Y era casi mejor craftearse las cartas a carta que pagar los 2000 oros De hecho, yo creo que tenía los 2000 oros en ese momento Y preferí no pagarlos A craftearme las cartas que necesitaba y ya está Pero yo no compré el mini set anterior Pero también os digo, porque coincidió que las cartas sean bastante flojas No sé cómo serán esta vez Quiero comprar todos Y no puedo comprar ninguno Sí, pero imagínate como pasó en el otro set Que las legendarias son pochas Y que épicas hay una que también es pocha Pues al final estás pagando 2000 oros Por comunes y poco comunes Literalmente fue lo que pasó en el otro set Por eso yo pasé de pagarlos Bueno, hay alguna legendaria que dices Coño, es que a mí me gustaría tener Diente Luna en mi colección Bueno, pero... Buena legendaria no es Claro, hay que ver... Es que yo lo que recomiendo es esperar Y ver qué sacan Porque igual que sacaron cuatro legendarias pochas Y solo sacaron una épica Que era la de los últimos alientos esta Que también era súper pocha Igual esta vez sí que sacan cosas buenas Entonces no lo sé Sí, yo hablo competitivamente de Slayer Luego si te gusta Diente Luna Pues te gusta Diente Luna Yo qué sé En plan, cada uno con lo suyo Pero... Competitivamente no era bueno Pero es que Hysteria además Quick, si no me digo que era una poco común, ¿no? Que fue top, efectivamente Hysteria sí que es una carta top Que la han nerfeado ya dos veces Pero si no me equivoco Suena poco común Que son 100 polvos Pues si necesitas la Hysteria Te la crafteas Es que yo lo veo mucho mejor Que pagar 2000 oros Pero bueno, cada uno con lo suyo Y el Veneno Nitroso también Pero es común Yo os digo en plan Yo... Viendo lo que sacaron la otra vez Yo me lo pensaría de primeras Pero... Sí El Demonio de Brujo Quizás la más competitiva de Slayer Pero al final es una carta de clase Que si juegas brujo y tienes el brujo control Pues bien Ni tan siquiera se llevan todos los versiones de brujo control Pero bueno En plan... Es quizá la más competitiva Pero vamos que... Yo no veía worth it ni de coña Gastar 2000 oros en el anterior mini shell Cada uno que haga lo que quiera Yo por ejemplo sí me crafté esa carta El Demonio sí me lo crafté Pero bueno Tenía también más polvo que oro quizá Pues por eso lo hice Vale Vamos a hacer esto Este tiempo es muy bueno Vale Vamos a empezar así Con mucha calma Bueno no me ha dado tiempo a rolear Me faltaban dos oros más Bueno no iban a ningún lado más que a dos roles Pero vaya Está bien Me gustan las que me he llevado Son cartas buenas tempo Son cartas buenas tempo Está bien Mala suerte para este Que me ha tocado contra mí ahora Importante generar gemas para el primero Y si me salen piratas Pues igual me cruzo y voy a piratas Vale Esto es una buena buen condition El pirata ese que salga Vale Esto del tirón Tenía que haber Bueno Sí Tenía que haber comprado primero el Murlock Podría haberme quedado el Piratilla 2-2 Tampoco he cambiado mucho la película Pero vaya Sí está bien O sea No 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 sé No sé cómo cojones está Pero aquí estoy Ya está A tomar por culo Tengo buena para mezclar Tengo buena build para mezclar Así que vamos allá ¿Qué nivel tienes en el pase? ¿111? Algo así Quick Como 111 Llego ahora mismo Claro Mirad lo que dice Bazinga Luego cada cosa con lo suyo ¿Sabéis? Bazinga por ejemplo Las quería para tener Todas las legendarias Y la moneda Pues Es que luego hay intereses Muy particulares Cada uno las puede querer O ya os digo Porque me gustan las bestias Y tal O porque me gustan Los demonios Que claro Yo lo que digo Es competitivamente hablando El último miniset Fue malo Fue muy malo O sea De cartas Las cartas buenas Las épicas y las legendarias Serán ruinosas Voy a echar un roll Si no sale nada Igual su Voy a subir yo creo Me da rabia Perder el turno de gemita Pero A ver Puedo comprar Estas dos Tampoco es tan mal A play Pero creo que subo Hostia Vale Esta semana Desde que he dicho Lo del top 7 y top 8 Me está pasando Una cantidad de veces Esto Que podéis pensar Y con razón Que estoy haciendo trampas Porque Me está pasando De repente Bueno pues Dos menos en la partida Ya está Ni top 7 Ni top 8 Maravilloso Me juego en esta Llegar a los 6.000 puntos Es importante que haga un buen puesto Ya sabiendo que no tengo top 7 Ni top 8 Tengo que hacer un buen puesto Si Podría estar guay Quick Lo de la skin No agrego Más que ya Agregar top 7 8 es mucho Debería pasar Una de cada 4 partidas Que quedemos top 7 y top 8 Por media Por supuesto Lo que pasa es que somos Mamadísimos Pero una de cada 4 partidas Deberíamos salir top 7 Top 8 por media Vale ganamos Suficiente Suficiente Y además le toco bastante Con el que se ha quedado vivo 6 Vale el juego lo sabía Vale nos hemos metido ya en nivel 3 Con lo cual hemos recortado ya nivel A todos Mira hay gente hasta en el 2 Todavía Me parece increíble Y me parece increíble La tienda que me acaba de salir También me parece increíble Voy a comprar javaspinos eh chicos Disculpadme Ya sabéis que Yo no suelo ir tampoco Mucho 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 A los javaspinos eh Pero es que claro Hay veces y veces en la vida Vamos a ir colocando todo un poquito Javaspino bien Javaspino bien Creo que le meto las gemas a este Para que pegue un poquillo Al menos una de No dos Le voy a meter las dos a él Y nada el pirata se va a ir Creo que A ver Entre javaspinos Y piratas Entre javaspino y piratas Vamos a piratas Porque están mucho más chetas los piratas Coges iliza y revientas a los javaspinos Es que los javaspinos después del nerfeo Ya no valen para nada Ya paro Ya paro Ya paro Que me quedo solo con la tontería Vale Voy a hacer esto así Vale Yo no sé qué pasa Me encanta tener una tecla Para meterme risas Con las tonterías que digo Vale Me gana seguro Importante Mira le he jodido una gema Por lo menos Mírame Esa es la idea que me llevo Importante que esto muera Claro va a morir fácil Yo creo que sí que Ese deseo lo tengo concedido Ahí está concedidísimo Vale Que no me pegue con ese sería importante Pero lo hago De verdad Bien No Bien Se celebra señores Se celebra De 5 a 8 nos pega 4 Está bien Está bien Está bien Curator no va mal Ya lo hemos visto Buah este tío acaba de subir 2 Tornos seguido Creo Yo no puedo subir La verdad Quizá me interesaría subir Pero es que no puedo subir A ver vendo No es que no Vendiendo 2 tampoco llegas Colega Estoy casi por comprar el pirata Para que me haga 1 El coste de eso Y me dé aquí más 1 Más 1 Creo que es worth it Entre eso y un roll Creo que es worth it así Bienvenido a los que venís De las partes de Riz ¿Qué tal todo Driz? ¿Cómo ha ido el stream? Aquí andamos dándole un poquito También a Battlegrounds Tío ¿Qué tal todo? Ha ido bonito el stream Estos dos los cambios Imagino Esto me interesa que muera Pero bueno Not too easy Y este Sigue Veo chetando a estos Para que no se queden muy atrás Para que no se queden muy atrás Vamos allá Congelo por el triple este O sea Por la opción de triple Lógicamente ¿Qué tal todo? De serie Mirad los emotes de Drift Me encanta Ha empezado de pena Bueno pero eso es bueno Empezar mal es bueno Porque luego hace Rift ¡Hola! Otra Raiz Addecenar Muchísimas gracias Por esa Raiz también Qué locura tío Hace un segundo Drift Ahora addecenar Madre mía Cuánto amor chicos ¿Qué tal ha ido el stream Daz de cenar? ¿Ha salido bien? Estoy viendo un poquito Una partida que iba a bestias Iba bastante bien De hecho A ver si muere mi 4-3 Si muere No no Si si muere Perfecto Casi prefiero empatar Para que muere Y me de la gemita Joder Ya espera Y te subo Miau miau Vale esto por aquí Subimos Roleamos Y No 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 Vamos a rolear Hasta acabar el oro Joder es que Me tiran muchísimos Uno de los cervezos ¿Eh? Pero ¿y cómo voy a comprar yo eso? Es verdad que me ha dado gemas Tres gemas Son tres gemas Tío Pero no puedo ¿no? No puedo ¿Qué poco os he emocionado? ¿Cómo que me he emocionado? A te cenar Si quieres lloro Si quieres lloro Si quieres lloro Me cago en la hostia A te cenar Gracias por esa raíz Con la mejor gente De todo Twitch La mejor gente Las 17 mejores personas De todo Twitch Las mejores En esa raíz Lo reconozco A te cenar Me jode Porque estaban contigo Y no conmigo Pero bueno Por lo menos Les has traído conmigo Vamos a ser Que voy a hacer Artorias Hace un stream Que madre mía También he estado Escuchando algo de eso Con Artorias Y sus amigas Algo os escuché Yo estoy En donde no me esperéis Yo estoy También os lo digo Yo soy un cotilla Un stalker Voy a seguir chetando estos Me está gustando La idea de chetando estos Es verdad que No he mejorado nada La mesa La inercia Lo que llevo Ya está Hay que subir al 6 O sea Esto vamos a jugar A subir ya Siempre las sombras Griffith Y a Griffith En casi cualquier canal Que esté yo En el de Gotor En el de Gema En el de Zenita En casi cualquier canal Está Griffith Me encanta Me siento como en casa Cuando veo a Griffith En un canal Digo Este es mi sitio Joder Vale Vale Creo que no pierdo Por lo menos De hecho Ah no Vale No por mucho De 7 a 15 Ya serán 7 Yo soy malísimo Para elegir la opción alta Pero penoso Esto se te da bien No esto no me renta A ver La puedes comprar Para el futuro Para el futuro Anda a pasar eso Por ahora Si no necesitas Para el futuro Pues futureas Curator viene de Bueno De una cosa Joder Es que subir Es un poco loco Subir Pero igual En la play Si se pierde Neoni Lo que pasa Que hay suelos Por ejemplo De 5500 No bajas O de 5000 Pero entre tramos Si pierdes Si venga Voy a subir Pero si subo Es para vender Es que quiero comprar uno Voy a comprar esto Voy a comprar esto Porque al final Pierdo un pelín De estadística Pero gano Dos oros Está muy bien Ganar dos oros En la vida Vale A cambio De perder un poco De estadística Y ganar dos oros A mi me parece Worth it Vamos a ver que tal El rival Si en La diferencia De un 6-6 A un 3-3 Está la derrota Pues la habré cagado Entre comillas Y ojo Porque están estando Bastante ajustadas Pero bueno Vienen bastante justita Pero bueno Es lo que hay Necesito fichar Buenas Y me duele Dejar pasar Esas dos cochinillas Pero bueno Para congelar Tampoco lo veo Dios De 14-18 Es que aclaran Me coge un tío Y me reviento Yo cojo a los tíos Y pone de 7 a 15 Y hago 7 Y este tío Me va a coger Y me va a reventar Por 7 lados distintos Voy a explotar Muchísimo Voy a ir atrás Bien Me gusta ese Por favor Que mueran Eso es bueno Que muero para mi No va a morir Nada más Suyo ¿Verdad? Vale Me voy a pegar De 14-18 Pues 18 No 14-15 15 Venga Nos quedamos A decidir de ida Desde luego Volver a subir Sería una puta locura Hay que buscar un triple Tengo 3 Venga A ver si conseguimos uno Venga Que bien Sé jugar yo Este juego Vamos a comprarlo Vamos a ir vendiendo Esto también Esto no lo quiero Para nada Tiene que haber metido Este antes Quizá no lo sé Vale Las cosas que me tocan No son demasiado buenas Voy a coger al mirante Y la pondré la primera Es que La amalgama Depende mucho de De que haya algo bueno Y no veo nada bueno Así que voy a coger al mirante El 2-6 Me lo llevo también Con la de antes No congelé Con esta si voy a congelar Bueno Este no va a pillar gema Como pequeño ajuste Y podría haber chetado Más a este Pero bueno Confía en que así vaya bien Vamos a ver Igual me matan No, no me matan Confío bien Por una vez en mi puta vida Confío Y eso que el primer Trae es bastante Regulero Vale Vamos a ello Confío bien Es importante Matarle si puedo Porque este señor Tiene un charla Y señor que tiene un charla Señor que no nos cae bien Eso es claro Eso es evidente Bien No le mato creo 5, 10, 13 A1 Porque soy un ser De luz Yo soy un ser De bondad Un ser de los que te dice Mira No sufras en la vida Joder Bastante dura en la vida Ya como para que sufras Por mi coño Yo te voy a ayudar Buen triple Estuviste muy bien Pero te vas Sigo teniendo esto en mano Aquí Ya para que Vamos a ver el triple A ver si me da algo mejor que antes Porque antes no me ha dado nada Bueno Bien Bien, bien Buenos triples Buenos niveles 6 Los niveles 6 a día de hoy Están muy bien Muy bien Sobre todo los que se saca Harry Potter Debajo de la manga ¡Dame un abrazo! ¡Pichica! Muchas gracias por la suscripción Con Twitch Prime Joder Lo que sufro yo Pichica Lloro pero vamos Como un bebote Pichica Muchas gracias por la suscripción Con Twitch Prime Joder Se agradece de corazón La verdad Vale Esto vamos a ponerlo Lógicamente todo aquí Dios más 2 Más 2 Y me da rabia No tener esto dentro Pero tampoco es para congelar Eso a estas alturas ¿No? No Muchas gracias Pichica Joder Vale Igual me echa este tío Que va con escudos divinos Igual no es el mejor gasto En mi vida Estas gemas Contra un tío Que va a escudos divinos Vamos a ver Vamos a ver Igual me echa Si me quita 16 Soy muy pringado Podría ser No digo yo Que no me puedo Si alguien me puede quitar 16 Este tío No No me echa 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 Es que soy muy cagón Yo también Yo lo reconozco Me cago yo con nada Vale Sería bueno Que me abriese el barco Vale Igualmente Le voy a tocar bastante 11 Venga En hoy 16 11 Siempre por lo bajo Vale Top 4 segurados Señores Ahora hay que ir a por el Top 2 Si puede ser top 1 Estoy por subir A ver Chances de triple No hay que subir Si me echa Curator Que me eche Vale Viene a jugar Contra el muerto Joder Tengo chance de triple 1 Esa postura Todas las razones Hay que corregirla Pechica Igual estoy muerto Señores 16 de vida También sería un poco De pringa Estar muerto Congelar por la bestia La podría llegar a comprar Pero no me veo Comprándola la verdad Podría también Comprar el caballero Más tempo Pero tampoco me voy a Comprándolo Quizás te he muerto Quizás te he muerto Sí Y rollice Gotenks Yo estaba valorando Otras opciones Pero finalmente También me quedé En esa También me quedé La del roll Y esto es bastante mierda La verdad A esa altura Vale, vale Pero voy ganando Joder Le pegó 99 Y eso Es que Esa cae ya dos triples Del 6 Bueno, uno sigue aquí El otro fue Eliza Desde luego la play correcta Haber jugado a piratas Esta partida En el momento que tuvimos El pirata De turno 3 O sea, de nivel 3 De AFK La player habría pirata Pero me vendí Me vendí a los hacktinos Y estoy pagando ¿Pasas buenas? Oh No, pero mueren rápido Bueno, da igual Lo que le pegue Está muerto 99,2 De letal A por el siguiente Vale Top 3 Contra el tercero Que viene de comer 23 Este tío Viene de comer 23 Contra ese tío Que tampoco iba tan fuerte Lo cual me hace creer Que puedo ganar y todo Vamos a por los 6.000 señores Que los tenemos ya casi No me lo llevo No, tampoco Sí, está bien Y vamos a vender ya el barco Ahora veré con qué reemplazo Esto también está Esto no sé por qué Lo llevo teniendo la mano Aquí un rato Porque juego raro Vale, pues no tengo nada Con lo que completar Voy a ir Que era el plan A Ahora el plan B Es encontrar algo Que copiar con esto Que tampoco por ahora Lo tengo Bien, se está quedando Buena tarde Buena tarde Y buena noche Tempo, tempo, eh, chicos No me quiero morir ya Vamos a jugar todo Seguimos Por esto no se congela Por lo que hay ahí Podría haberlo puesto aquí al lado Pero bueno Congela ¿Por qué? ¿Por qué hubieses congelado Lo que había ahí, chicos? Por el doble este Ni de coña Si me decís por el doble este Ni de coña No sé si habéis visto Otra cosa que yo no he visto Triple con el otro No, no, no No, no Lo hubieses hecho Yo no lo veo, la verdad Es que, de hecho, lo quiero vender Es que si no, ¿qué ficha? Bueno, puedes vender también La que te da en la gema Todo el rato En fin, otro menos Otro menos Pero a estas alturas Me parece poco y todo, tío Este tío Necrófago Necrófago Vamos a ver lo que necesitamos De verdad Necrófago Tier 1, necrófago Tier 2, lo demás Vale Bien Este creo que hay que venderle En verdad, no sé No sé Es que este ya Si ya no va a ciclar más Esto da 2 Voy a ver qué tal Otro de estas Maravillosa amalgama De las buenas No 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 Ahí estaba la play, señores Ahí estaba la play Dios, si me sale ahí Me imagino que congele Y me queda que la amalgama Y vendo Y pongo Ya está, chicos Lógicamente Es muy bueno tener un Necrófago para esta partida Lógicamente Era la A ver, la carta que marcaba la diferencia Era el necrófago Si yo tengo necrófago Creo que puede ir bien ¿Cómo iría Bob? Creo que Creo que puedes ganar Pero no lo sé Vamos a ver qué pasa Vale 65 Solo 4L Eso sí Venga El necrófago Ya ha venido para quedarse Eso está claro Sí, es verdad Podría sacar un Más uno Más uno Antes de vender la bestia Con la gemita esa Pero entonces no hubiese dado Ataque a otros No era tan sencillo Porque entonces no hubiese dado Ataque a otros O sea, las unas por las otras Que se dice Gano, gano, gano Le dejo a tiro Le dejo a tiro Lo malo Lo malo Que él ya sabe Que llevo necrófago Muy buenas noches al barrico Lo malo Que él ya sabe Que llevo necrófago Y que puede intentar Jugar en torno a él No sé cómo Sinceramente tampoco sé cómo Pero bueno Puedo intentarlo De alguna manera Vale, aquí podemos vender algo también Quizá el 12-11 Es seguro el 12-11 La venta Segurísimo Robot que adapta También es bueno Estoy pensando en el 4-8 De nuevo como carta Para cerrar Y mi sensación Es de que mala no es Pero mejor así Bueno, espero No sé qué va a haber aquí No sé qué va a haber aquí Algo así Algo así señores A ver qué tal Cojo esa nadina Si consigo dar escudo divino La amalgama Va a ser muy buena No sé si lo conseguiré Además escudo divino Después del otro Pues puede salir bien Vamos a ver Dios Lo hemos conseguido chicos Lo hemos conseguido Es que es curioso Que al final voy a llevar Yo más escudos divinos Que entre comillas Porque yo se los quito Y me pongo el mío ahí A esa espora Esa amalgama Para que pere dos veces Vale, salió bonito chicos Salió bonita la play Salió muy bonita esta vez Salió todo como lo tenía En mi cabeza Que es algo que notas A pocas veces en la vida Salió todo como lo tenía En mi cabeza Que he pasado A pocas veces en la vida Quiero mi bocadillo Quiero mi bocadillo Quiero mi bocadillo Buena noche a hoy chicos Hoy la verdad es que estoy Inspirado eh Hoy me noto yo Versátil Me noto bien O sea A ver a Javaspino Se juega